¡Hey! Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution aquí a los mandos Y hoy gente vamos con la parte número 38 de la guía de Assassin's Creed 2 de Ezio Collection Estamos aquí jugando en la plataforma de Playstation 4 Y bueno gente pues en el vídeo de hoy agarraos los machos, sí señores, porque se viene, se viene nueva secuencia La secuencia 6, ¿vale? Recordemos la parte anterior, completamos la número 8 ya, finalizamos la secuencia con amigos como estos, ¿vale? Finalizamos la secuencia número 5 por completo, cabos sueltos Y bueno pues hoy comenzaremos con la 6, estoy grabando de continuo Ya que si recordáis lo pausé justamente cuando completamos el asesinato, ¿vale? Creo que era Jacobo, ¿no? Jacobo de Pachi, parecía el papa, tío, el cura, ¿vale? El, 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 perdón, que la tos, el monje, parecía un monje Y bueno pues ahora sí nos toca comenzar nueva, nueva secuencia, así que yo no me enrollo más Vamos para allá, a ver, a ver, a ver cómo sigue la historia, tío Aquí estamos Acabábamos, como veis, de matar aquí, ¿no? Jacobo de Pachi Y bueno pues carga memoria, carga, carga, carga Carga Ubisoft, carga juego A ver que nos vemos hoy Anda, los rastreadores pueden encontrarte en escondrijos Mira, eso no, no lo sabía, buen dato Buen consejo La verdad Vamos a por ello Volvemos a Florencia Volvemos a Florencia en esta secuencia 1480, ahora es obviamente más Más reciente, ¿no? Por así decirlo, avanza en la, en la historia, en los años Qué bonita mi Florencia, ¿eh? Cómo la dejé la última vez Con sus calles y demás Wow, tenemos un montón de pasta en el cofre de la villa Vale, pues dejarme un momento a ver si empieza aquí algo, nueva secuencia Secuencia, alguna cosilla, alguna vaina Sí, aquí la tenemos Secuencia 6 Camino rocoso de 1480 a 1481, nada más Solamente hay 3, 3 memorias en esta, en esta secuencia Joder, qué poco, ¿no? Hostia, acostumbrado, por ejemplo, en la anterior que había 8 La 4, es verdad que no fue tan larga Pero aún así tenía esos 6 La 3, tenía 5 La 2, otras 5 La 1 era más largueta, ¿eh? Wow, la 1 sí que fue larga, tú Wow, vale, pues vamos con la secuencia 6 Y atención, porque solo tiene 3 memorias Así que, pues nada, vamos a hacer la de hoy, ¿no? Vamos a comenzar A ver El palacio de los Medici Aquí dentro, anda, mira, ahí está Lorenzo, ¿no? De Medici Hablar Los Patsy están muertos Todos ellos Lo reconozco Jamás habría creído que llegaría a desear tanto la muerte de otras personas Ni yo Hecho Gracias por la ayuda que me has prestado Para que mi sueño se prolongue un poco más El honor es mío, señor ¿Qué piensas hacer ahora, hijo? Aún quedan más personas a las que debo dar caza Y que ahora mismo están clavando sus garras en Venecia Ojo No Venecia La bella Venecia Si es así, debes acudir cuanto antes he hecho Antes de que te vayas, tengo algo para ti Un regalo Esta capa te identifica como amigo de los Medici Cuando te la pongas Los guardias de la ciudad serán más indulgentes con tus actos Pero que conste Que no te brindará impunidad ante la ley Ojo Que la fortuna guíe tu boca Hostia, qué guapo, tío Qué guapo Has conseguido la capa Medici Mírala, qué chula, eh El color rojo ahí La capa Medici te hace pasar inadvertido permanentemente a los ojos de los guardias de los Medici Como mola, eh El logo De los river la capa Medici tu notoriedad no aumentará En Florencia ni en la Toscana Hola chaval, qué guay O sea que aquí estamos Por así decirlo Para entendernos entre comillas Como protegidos, vale Alia, qué chulo, tío Qué guapo La mamá que me parió Vale, pues Aún no hemos comenzado la memoria Bueno, sí la habremos comenzado Pero Vale, tenemos que venir aquí No pone nada, ¿no? Habla con Lorenzo de Medici Vale, a ver A ver si pone el nombre, ¿no? De la secuencia al menos Sí, un largo viaje Un largo viaje Florencia 1480 Ok Pues nada Tenemos que ir al objetivo ese Que nos marca No sé dónde es Así que vámonos para allá Wow Ahora sí que pasamos totalmente A ver Evidentemente, vale Es lo que te dice Que Te hace Te pone Por así decirlo Te implanta una impunidad, ¿no? Por así decirlo Con los guardias Vale, o sea Yo ahora mismo puedo pasear Y no va a pasar nada Delante de ellos Pero evidentemente Si matáis un guardia ¿No? Delante de sus narices O una pelea Pues evidentemente Sí que Sí que se alarmarán, ¿vale? Pero bueno Guay, guay O sea, fijaos Ahora voy a pasar aquí Delante de guardias Hola, qué guapo, tío Y no me dicen nada Lo que pasa que, claro Igual aquí ya No tenemos nada que hacer En Florencia, ¿no? Porque ahora Chavales, que nos vamos a Venecia, tío La madre que me parió, tío Que nos vamos a la buena Venecia, tío Lo que me gustará a mí, Venecia Un sitio que me encantaría visitar La verdad Ah, mira El taller de Leonardo Vale, vale, vale Ok ¡Leonardo! ¡Leonardo! Mi dispiace, Messer Pero se ha ido Un noble veneciano Ha encargado al maestro Leonardo Que pinte unos retratos Y le ha pagado Para que se lleve Todo su taller a Venecia Es una gran oportunidad Gratia mille, amigo ¡Ojo! Un largo viaje Ya está sincronizado Vale Madre mía, señores Nos vamos a Venecia, tío La capa Medici conseguida Y está Madre mía Somos ricos, tío Tenemos que pasar luego Por Montirigioni Para retirar el dinero, eh Vale, 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 vale Vale, vale Me gusta, me gusta, gente Luego seguramente Fuera de cámara Haré algunas compritas Compraré bombas de humo De estas O bolas de humo Como se llame ¿Vale? Para tener ahí Más cosillas Para el viaje Porque pinta ser un viaje La más de interesante Así que nada, gente Pues eso es todo Vale, hemos completado Ahora, así como veréis De la secuencia Número 6 La memoria 1 En el vídeo En el siguiente vídeo Veremos la número 2 Y esta memoria Se acaba ya O sea Se acaba ya, gente No queda nada y menos Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Que lo apoyéis Con un buen like Ahí a tope Claro que sí Que me dejéis aquí En los comentarios Cualquier cosilla Queja Sugerencia Reclamación Lo que queráis No olvidéis de suscribiros Activar campanita Para no perderos Más contenido del canal La serie se está poniendo Muy interesante Y yo me despido Chao